Hola amigos y amigas de S-Avance, parece que Xiaomi quiere acabar 2019 por todo lo alto con la presentación de dos productos revolucionarios que van a romper parte del mercado. En primer lugar, el Xiaomi Mi CT9 Pro, como se va a llamar en China, en el resto del mundo lo conoceremos como Xiaomi Mi Note 10. Cinco cámaras traseras, una de ellas con su nuevo sensor de 108 megapíxeles. He estado buscando imágenes, vídeos que de hecho no habrás visto porque muchos de ellos no han sido todavía publicados en los medios, por lo menos cuando estoy grabando ahora me he metido en Weibo en la red social china y os he estado buscando muy buen contenido, ahora lo veréis. Pero es que no todo queda ahí, sino que también Xiaomi se ha decidido a lanzar su primer smartwatch, su primer reloj inteligente con un aspecto, bueno, pues algo parecido a este Amazfit GTS, pero tiene bastantes novedades. Todo ello te lo cuento en este vídeo. Esto es un vídeo y por suerte o por desgracia no lo puedo ir actualizando una vez que ya lo publique. Donde sí os puedo ir actualizando y vamos manteniendo unas conversaciones bastante interesantes es en la comunidad de Telegram de Esavance. Os dejo abajo un link por si queréis acceder, ya somos unos cuantos por allí. Yo me mantengo por allí informando y también, bueno, hablando sobre todos los temas que voy sacando aquí en Esavance. Echadle un vistazo porque creo que podemos hacer algunos debates y también tertulias, por así llamarlo, bastante interesantes. Vaya telefonazo se ha sacado Xiaomi de la manga para este final de 2019. Se trata de un dispositivo con cinco cámaras nada más y nada menos que en su parte trasera. Cada una de su madre y de su padre, es decir, cada una tiene unas características interesantes y esto es lo que a mí más me ha gustado. Es decir, no nos encontramos con un dispositivo que ya han salido varios con muchas cámaras, pero cada una no se sabe muy bien para qué sirve. Aquí lo tenemos todo claro. Vamos a tener una cámara principal de nada más y nada menos que 108 megapíxeles que incorpora el famoso sensor de Samsung ISOCELL Bright, que es el mismo que incorporaba el Xiaomi Mix Alpha. El primer dispositivo que saldrá de forma global con un sensor de 108 megapíxeles será el Xiaomi Mi Note 10, que como os decía, en China se conocerá como el Xiaomi Redmi CC9 Pro, que es una saga que en España hemos visto en diferentes versiones. Es decir, el CCE fue el Mi 3, el Mi A3, perdón, el CC9 normal es el Xiaomi Mi 9 Lite y en este caso el Pro será el Mi Note 10. Y es normal que se llame Note porque su pantalla va a ser de 6,47 pulgadas, un montón. O sea, va a ser un dispositivo muy grande, pero menos mal que parece que también está ya confirmado que vamos a tener una batería también muy grande, 5.170 mAh. Puede parecer mucho, pero es que realmente va a estar alimentando a una pantalla que es enorme, es casi más una tablet que un dispositivo móvil. Por lo demás, esa pantalla va a ser tecnología OLED HD Plus de 2.340 x 1.080 puntos. Y volvemos de nuevo a las cámaras porque todavía nos quedan cuatro por nombrar. La segunda sería el teleobjetivo que a mí me recuerda mucho, digamos en la forma trasera, me recuerda mucho al Huawei P30 Pro y yo creo que se quieren parecer un poquito tanto en la estética como también, digamos, en la filosofía de cámara de ese dispositivo. En la segunda cámara nos encontramos con un teleobjetivo, es decir, con un objetivo zoom, por así decirlo, con un zoom óptico, es decir, no hay nada de procesamiento digital, sino que va a ser propiamente la lente la que nos va a dar 5 aumentos de forma óptica y 10 de forma digital. Pero es que además cuando terminemos de procesar esa imagen y queremos y queramos mirarla en la galería vamos a poder hacer hasta un zoom por 50 directamente desde la galería de nuestro dispositivo. Obviamente ahí al ser ya digital perderemos algo de calidad, pero muy muy interesante este teleobjetivo que va a incorporar este dispositivo. Por cierto, también deciros que algo que me ha gustado muchísimo del teleobjetivo es que va a incorporar una estabilización óptica. Es algo que no veíamos desde el Xiaomi Mi 8, que la verdad tampoco era necesaria porque estamos viendo buenos resultados de forma digital, es decir, la estabilización que veis en el Xiaomi Mi 9T Pro, en el Pocophone F1 incluso, en la gran mayoría de dispositivos es digital, lo hace todo por software. Aquí, al ser un teleobjetivo, incorpora la estabilización de forma óptica, es decir, la lente va a tener un motorcito que va a detectar nuestro movimiento y como si fuera un pequeño gimbal va a ir haciendo una estabilización real, física, es decir, que no es nada de procesamiento digital. Me parece un acierto, habrá que ver cómo funciona desde luego. Y la tercera de las cámaras está fijada para el retrato, 50 milímetros, que es el mismo tipo de objetivo con el que estoy grabando este vídeo. Obviamente no es la misma calidad, pero para que os hagáis una idea, es básicamente la lente o la distancia focal que se utiliza para realizar retratos. Por lo tanto, es una cámara que está hecha por y para los retratos. 12 megapíxeles y por lo que se ha visto en las pruebas que ha pasado Xiaomi de fotos, que ha publicado en la red social china Weibo, funciona muy muy bien. Cuarta cámara, 20 megapíxeles, gran angular de 117 grados, es decir, vamos a tener prácticamente un ojo de pez. Aquí poquito más sabemos, habrá que probarlo porque como sabemos, tanto en el Mi 9, en todos los dispositivos de Xiaomi que he ido probando, sobre todo por la noche, el gran angular, aunque hacía buenas fotos, perdía bastante calidad respecto a, digamos, la referencia de la primera cámara. La primera cámara hacía más o menos buenas fotos por la noche, siempre que no le hiciéramos mucho zoom, pero en el gran angular era más evidente la pérdida de calidad. Habrá que probarlo. Y por último, la quinta cámara, como traía también el OnePlus 7T Pro, una cámara reservada al gran angular. Esto me ha gustado bastante, es algo que se está poniendo de moda y me parece bien porque yo toda la parte de fotografía, de vídeo, lo agradezco siempre, que los fabricantes se vayan por ahí. Me gusta mucho ese tema y uso muchísimo la cámara. Por lo tanto, tener una cámara que nos va a hacer, que nos va a enfocar bien en unas distancias de hasta 1,5 centímetros es un pasote. Habrá que probarlo y también habrá que probar, como os decía en todas las anteriores, la calidad final que nos da. Por lo demás, un frontal bastante grande, como os decía, marcos más o menos mínimos, sigue como un trazado del Xiaomi Mi 9, es más o menos similar a lo que nos podemos encontrar en el frontal, aunque algo más grande, notch tipo gota, bordes un poquito curvados, aunque esto, bueno, lo hemos sabido por los renders, pero tampoco es una curvatura muy, muy grande. Lo que sí me ha gustado y me parece un acierto que Xiaomi vaya de nuevo por ahí es que incorpora jack de 3,5 para los auriculares. Muy bien por esa parte. Y bien, aquí viene un poquito la polémica. Es alta gama, es media gama este nuevo Xiaomi Note 10. Pues yo no le voy a poner ningún tipo de etiqueta, juzgad vosotros, pero trae un procesador Snapdragon 730. Nos olvidamos del 855, ahora mismo el más top junto al 855+, que es el que se presentó hace menos, el 855+, pues no trae ninguno de estos dos que son los mejores en principio de Snapdragon, sino el 730. Como todo, habrá que probarlo a ver qué tal el rendimiento. Si no recuerdo mal, era el mismo procesador que traía el Xiaomi Mi 9T normal. En cuanto al precio, dudo que salga por encima de los 400€, lo cual es muy bueno. Habrá que esperar a la semana que viene porque, de hecho, España, Xiaomi España ya lo ha hecho el anuncio de forma oficial que viene. No vamos a tardar mucho en verlo, así que estas navidades muchos lo vais a poder pedir si os gusta este terminal a los Reyes Magos o a Papá Noel. Y por lo demás, una de las últimas especificaciones también que sabemos es que va a salir con diferentes capacidades, tanto de RAM como de ROM. Vamos a tener 64 GB, 128 y 256 de ROM, de almacenamiento interno, y en la parte de RAM de 8, de 6 y de 12. Yo apuesto porque en España no veremos la versión de 256 de almacenamiento interno, y de RAM tan solo veremos 6 y no sé si 8, pero creo que la 6 estaría bien, sobre todo teniendo en cuenta el procesador que trae. Y ahora vamos a hablar del otro producto estrella que va a presentar Xiaomi el próximo 5 de noviembre. Su primer smartwatch ya era hora, hemos conocido 4 versiones de Xiaomi Mi Band y hacía mucha falta un reloj de Xiaomi, aunque como sabemos Amazfit es del mismo grupo que Xiaomi. Yo de hecho estoy probando ahora el GTS, ayer mismo hice el unboxing, y de hecho este GTS se va a parecer bastante a lo que vamos a conocer en el Mi Watch, o yo creo al menos que se va a llamar así por lo que parece. Eso sí, exteriormente se va a aparecer algo, nos vamos a encontrar lo que es el botón un poquito más arriba, y parece que le van a dar nuevas funciones de giro del botón, y no solo presión, cosa con la que se va a parecer muchísimo al Apple Watch, pero que en su interior también nos vamos a encontrar ese Wear OS, que es básicamente la versión de Android oficial para relojes inteligentes. Yo lo probé hace ya bastantes años, el Moto 360 de Motorola es bastante bueno, porque se puede personalizar mucho más, es decir, puedes descargar directamente aplicaciones de la Google Play, de la Play Store o juegos incluso, y metértelo en el reloj. El problema que tenía era que consumía una pasada, y normalmente los relojes en ese momento había que cargarlos todas las noches. Habrá que ver la autonomía de este, pero desde luego digamos que uniendo fuerza Xiaomi, como se presupone que ha hecho con Amazfit para sacar este nuevo reloj, del que conocemos ya algunas imágenes, yo creo que puede salir algo bastante guay. Además, Xiaomi le ha dado la mano totalmente a Snapdragon, y parece que va a integrar en este nuevo reloj el Snapdragon Wear 3300, que es un procesador con muy buenas condiciones de rendimiento, que le va a permitir hacer procesamientos muchísimo más complejos que lo que nos encontramos, por ejemplo, en el Amazfit GTS o en otros relojes. También, además, por los renders y también por el cartel oficial que se ha filtrado de Xiaomi, parece que va a introducirse, o se va a poder meter, mejor dicho, una eSIM o SIM virtual, es decir, una SIM para la que no necesitamos una tarjeta física, sino tan solo metiéndole un código, vamos a poder tener internet o incluso llamadas en nuestro reloj. Interesante, pero por otra parte, da un poquito de miedo en cuánto se puede poner de precio, porque teniendo eSIM, teniendo un procesador Snapdragon, teniendo Wear OS y algunas características, seguro que bastante buenas que le mete Xiaomi y sobre todo para no pisarse con toda la gama que tiene Amazfit, mínimo yo creo que lo vamos a ver por 200 euros. Eso sí, muy interesante y voy a estar pendiente de Aliexpress para en cuanto esté disponible pillarlo y traerlo al canal. Así que nada, hasta aquí este vídeo que creo que no es poco, de hecho me he llevado bastante tiempo hablando, pero es que no es para menos, sabemos bastante de ese nuevo Note 10 y también algunas cosillas muy interesantes sobre el nuevo reloj inteligente que está preparando o que ya ha preparado y se va a presentar la semana que viene por parte de Xiaomi. Déjame aquí abajo en los comentarios qué te parecen estos dos nuevos dispositivos de la marca china. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo de Esavance.